¿Qué tal muchachos? Este es el Resident Evil 2 ¡Pinche juego! Lo he estado esperando desde hace un chingo Y ahora, ya lo tengo Y si no me crees, putos, ahorita déjame saco la puta caja ¿Dónde pusiste la caja, güey, tupirera? Andas pendejeando, ya mejor ya ponte a jugarlo, güey, como quiera ya lo van a ver Bueno, ya ni modo, ya vas a comenzar Este vato Yo no sé ustedes, pero yo me traje mi botanita para estar comiéndome Veo a este güey jugar Y Phantom acá Y el Danny pa' acá ¿Qué dijiste? ¿Cuál es? Y Phantom O sea, es de Eric y Phantom de Fantasma ¿Como Danny Phantom? ¿Ya escuchas la tele, güey? ¿Eh? ¿Escuchas la tele, verdad? Sí Muy bien ¿A alguien se les antojo, putos, eh? ¿A dónde, verga? Eh, güey, ¿tú quieres? No, güey Yo la tragué de la madre Oiga, güey, son dos campañas Ah, pues Normalmente, güey Yo creo que eso era obvio, güey Porque, pues, son dos personajes principales No, sí, ya sé, güey Y otra cosa que normalmente Pues en la anterior Pasabas la versión de Leon Y lo lo creo Pero, pues Lo vamos a hacer esta vez Por Leon, dale Por Leon No auto-saves, stronger enemy O sea, que no haya auto-saves Ajá, o sea que No se guarda automático ¿Pero le calamos en hardcore o qué? Pues como tú quieras, vato Tú eres el que va a jugar Sí, sí, hardcore, hardcore Qué auto-saves, ni qué nada Sí, puro los headshots, eh? Puro los pinches headshots 24-7 acá Ah, pues ya no va a comenzar como el demo, ¿eh? ¿Qué no hay? ¿Dónde hay? No, nada, nada Como de que ya quiero una pinche Jack-in-the-box Una Jack-in-the-box A ver si a rato no va a sacar una pizza Pinche Red Bull Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? We got to see her eyes Her nose Her whole face It looked like it was rotting Yeah She looked like a corpse Like a walking corpse, man Sounds like my wife I've never seen anything like it I haven't been able to sleep since that night Alright, calm down, buddy Calm down Just, hey You gotta stay strong Okay Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that, right If you freeze up around these things They'll sink their teeth in the way Oh, shit Oh, come on It's just getting good Oh, shit Se vio así tipo Las películas de Deadpool 2 Cuando lo atropellan, güey Oh, come on Reservio 2 Reservio 2 Reservio 2 La película GTA, motherfucker Yeah Headboys No 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 debajo de las pechitas, un poquito por abajo Lamento muchachos, es que no... no me alcanzo de... ahí esta si de la verde wey, porque la roja esta bien cara que pasa que la verde era la diesel no bueno la verde es la gasolina barata wey ah ah ya comenzaste va? si ya, ya comienzo ah hello? anybody there? no algo no es correcto le dan corto un pinche six pack no la cerveza el pacifico cargol te vas a subir un poquito a mi... a mi... a mi... a mi... vamos el batón no dice nada nada mas... apunta ah 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 el batón no vi p Wow Te de mierda de algo en para pincar No te pases de mierda Ah que mamon Ah se me olvido que estoy jugando a pinche hardcore wey Ya me bajo toda la vida No mames wey corre 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 No wey no lo puedo creer wey No mames Pensé que te podía salir Se tardó bastante para darte la mordida ¿Cuánto duraste wey? Este no te hice el tiempo Ehh... Para que lo pongas en normal Jajajaja Y si te ha pasado el lanza wey Osea le tiré chingues veces la cara Aunque fallé como que una o dos Ay por ahí No yo vi que fallaste como unas cuatro Ah Bueno, pues ya vieron eso Esa parte, se lo voy a esquipiar Ya sé, güey, apunta la chica Pues aquí no hablamos, va, güey Pues acabo que lo vas a hacer Ah, no mames, güey Aquí está más peor Nada, ya la caí, güey Ah, ya la quiero oponer Ah, mira, una que Agárrala Ahorita, no, 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 no Me quise el chorizo este vato No hay balas acá ¿Para qué perdo tiempo, vámonos? Cierra la puerta, sí ¿Puedes cerrar la puerta? ¡Ah! ¡Me la puedes cerrar la puerta, güey! ¿Qué chingada eres eso? ¡Ah, pinche ca... Abre el storage, ¿no? Oye, este vato, oye. Oye, el storage. O sea, tú... ¿Dónde tienes las cosas equipadas, güey? ¡No, este pendejo la tapó, güey! ¿Que no vas a poder usar? No. No. Sí, es cierto. El chaval toma bomba. Ahí está. ¡Qué bueno, güey! ¡Punche mamón, güey! ¿No tendrá pinches balas que me des? No tiene nada. Ahí a la izquierda no hay nada. ¡Oh, oh, oh! Corto. Corto, güey. ¡Oh, mira! Esa no es la que... La actriz que le hace de Wonder Woman, güey. La del bikini rojo. La del bikini rojo esa. ¿Te parece, güey? Sí. ¡Ay, pinche puerta, güey! Es para allá, cabrón. Bien escondido. ¡Oh, no, no, güey! Y tú ya sin balas. ¡Bombe, güey! En la pierna para ver si se cayó, güey. ¡Qué de la mamba, güey! Ya me tengo que ir, güey. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Polo, polo, polo! ¡Corre, liana, mames, güey! ¡Mira! Mira, con ese zombie, con un tiro, güey. Ya, es lo mismo que iba a decir, güey. Con un tiro se murió y los de adentro, güey, le tenías que dar como cinco en la cabeza. Le tenías que darle dos cargadores, güey. Aunque el otro no me lo dieron. Le tenías que dar con la pinche AK-74, güey. Y como quiera, no. ¡No, güey! Güey, yo no sé tú, güey. Pero yo lo voy a estar guardando este pedo seguido. Sí, güey. Porque... O sea, matas un minuto. Se va a matar. Se va a seguir. Bien sobres. Yo lo que hice, ¿cómo van a mandar a un policía, güey? Con una pistola. Pero sin ningún pinche cargador, güey. O sin ningún pinche magazine. ¿Cómo se dice? Güey, cargador. Me imagino que te dan un pinche taser, güey. Sin la pinche electricidad. Eso es lo que hicieron. Se pareció a... A este Doctor Strange. Que se ve la ciudad volteada y después se vuelve. Y se pone a la derecha. Pa' mí, yo digo que se mira más como que The Walking Dead. No, no, no. O sea, yo digo de lo del efecto, güey. Que... Está la ciudad volteada y después se pone a la derecha. Que... Me queda. Puede la ciudad. O sea, yo digo que se iría a la derecha. O sea, me queda. Gracias.